Sui Garrido es una bailadora y coreógrafa venezolana que desde muy chiquitita entiendo ha comenzado a incursionar en el flamenco no tradicional de su país pero al final se apoderó de un baile realmente poderoso y apasionante. Entonces bueno Sui bienvenida de nuevo a la de Panamá y esta sección de Mía Voces Activas. Gracias Yvette, encantada de estar con ustedes y me encantó esa palabra que utilizaste de se apoderó porque eso es lo que hace el flamenco apoderarse de nuestros corazones y conquistarnos. Así es, Sui, comencemos contando pues queremos desgranar un poco tu historia, pero primero cuéntame un poquito quién es Sui Garrido. Guau, esa pregunta es compleja, sobre todo porque los seres humanos siento que somos personas que constantemente estamos evolucionando y cambiando, pero creo que una esencia que me ha caracterizado desde muy pequeña es que he sido muy luchadora y súper trabajadora desde pequeñita. No sé si es algo que me inculcó mi madre, que es una mujer supremamente trabajadora, incansable y creo que ella siempre nos inculcó en casa que el fruto del trabajo es lo más valioso que hay. Así que como quien dice, soy una persona muy luchadora, con sueños artísticos grandes. No me considero una persona ambiciosa a nivel material, pero sí a nivel artístico. Me gusta pensar en grande y me gusta llevar a cabo lo que es sueño. No me gusta que se queden sueños. Me gusta materializar esos sueños. Así que puedo ser soñadora, muy trabajadora, constante y en cierta forma empoderada. ¿El flamenco por qué? El flamenco es la gran pasión de mi madre. Ella fue la primera en, digamos, abrir una escuela de flamenco. Ella cuenta que cuando ella empezó tenía muchísimas alumnas de jazz y cuatro de flamenco, nada más. Y ya llegó un momento en que la escuela completa era prácticamente de flamenco, ¿no? De cómo ella impulsó este arte en mi país. Además, así que yo crecí con el flamenco en casa. Mis tías también son bailadoras, las hermanas menores de mi mamá, por mi madre. Y crecí con todo esto en casa. Ella tenía una compañía de flamenco que giraba también por el país, haciendo tablados y shows en diferentes ciudades de Venezuela. Y bueno, yo crecí con todo esto en casa. Los fines de semana eran ensayos con los músicos y desde pequeñita me encantaba. Eso era lo que a mí me gustaba, aunque ella me obligaba a hacer ballet, a hacer tap, a hacer jazz, a hacer todas las otras disciplinas que ella tenía en la escuela. A mí lo que me gustaba era el flamenco desde pequeña. Y bueno, fui avanzando muy rápido porque también estaba muy sobreestimulada. De hecho, hablaba que en YouTube encuentras un video mío con cinco años de edad en un especial de televisión que mi madre hizo sobre, bueno, no era sobre el flamenco, era sobre las danzas españolas. Estaba la ciudad aragonesa, estaba hace una cantidad, era como un paseo por España. Se bailaba, se llamaba Así Baila España en América. Y era un especial de dos horas en el canal más importante de Venezuela, que era Venevisión. Y había una parte que era el flamenco. Y en el flamenco era como un tablao que hacían. Y mi tía, que siempre fue como mi manager desde pequeñita, fue la que le dijo a mi madre, pero ¿por qué no pones a Ciudita a bailar? Pero mi madre, por eso, Ciudita lo que tiene son cinco años, ella todavía no está en clases en flamenco, porque ella aceptaba a los niños a los siete. Y mi tía dijo, ven para que veas. Y me puso a bailar, mi tía ya me había enseñado a bailar. Y le bailé una rumba que tú la ves ahí en el video y te mueres con esa nana bailando. No, no, no. Tengo que conseguir ese video, te tengo que ver. Entonces, desde ese momento aprendiste a hablar a través de tus pies, entonces. Bueno, no, ahí bailé descalza, porque todavía no tenía zapatos en flamenco. Y cuéntame un poquito, hablando del flamenco como tal, de ese tipo de, digamos, de género musical y esa energía propia, ¿no? Del flamenco que no se parece a ninguna otra danza. O sea, ¿cuáles son los valores del flamenco que hacen de esta danza española una danza especial? Mira, son muchos. Yo creo que primordialmente, y eso siempre lo digo, es el respeto a la tradición que tiene el flamenco. Inclusive los artistas que somos más vanguardistas, lo que estamos diez pasos adelante, no vamos a esos pasos adelante sin tener el respeto de la tradición. Y siento que eso es algo que en estos momentos es muy necesario. Es muy necesario porque todos nos debemos a nuestras tradiciones, ¿no? Nos debemos al respeto de nuestros padres, al respeto de nuestros abuelos, a las tradiciones que nos inculcan en nuestro hogar. Y el flamenco, en ese sentido, tiene mucho. Tiene mucho, es como el buen vino. El buen vino es que se añeja, que se pone bueno con la edad. Y vivimos en un mundo en donde todo es muy rápido, donde todo es lo nuevo y se desecha lo viejo. Creo que realmente la cabida del arte flamenco, por muy contemporáneo que sea, por muy evolucionado que sea, viene enriquecido de eso, viene enriquecido de tradición, de respeto y sobre todo de mucha honestidad. Porque no puedes transmitir el arte flamenco si no tienes honestidad dentro de ti. Es un arte muy visceral, que habla muy desde el corazón. Las herramientas que tenemos son para dejar volar todos nuestros sentimientos y nuestra mente. Es un arte donde la técnica está muy presente, pero para ponerla a la disposición de los sentimientos. Nunca la técnica va a estar por encima de lo que queremos transmitir, porque es un arte lleno de verdad. Y eso creo que también en estos momentos que vivimos es muy importante. La gente agradece esa honestidad. Hace falta talento, pero ¿qué es el talento para Ciudy y cómo interviene ese talento en este baile? Yo creo que todos tenemos un talento. Yo creo que sobre el talento tienes que tener mucha disciplina y estudio. Estudio. O sea, tienes que ser aficionado realmente. Y cuando me refiero a aficionado, no es solamente ser un aficionado a bailar, a mover, a colocarte, sino aficionado al cante, a la guitarra, para estudiar la estructura. Y otro punto muy importante es que a nivel de enseñanza, a lo mejor no eres el mejor intérprete, pero resulta que eres un maestro extraordinario. Porque son dos profesiones totalmente diferentes. Para tú estar sobre un escenario y ser un artista, necesitas tener una cantidad de condiciones físicas para poder ejecutar lo que haces. Pero para tú ser un buen maestro, tienes que tener otro tipo de condiciones. Que muchos artistas, inclusive extraordinarios que están sobre el escenario, no tienen la parte docente. O muchos docentes no necesariamente son grandes artistas, pero son extraordinarios maestros, porque saben cómo trasladar y compartir los conocimientos al estudiante. Para llegar a eso, para triunfar, ahí hablando un poco del talento y del trabajo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué pesa más? ¿La dedicación que le ponen o el talento de brillar por sí solo? Yo creo que tienen que ir de la mano. No llegas con uno solo. Tienen que estar de la mano. Y esto, como digo yo, es una carrera de resistencia. No, tú estás hablando con una persona que lleva más de 20 años con su propia compañía sin parar un solo día de su vida. Entonces, lo que uno ya está recibiendo también son los frutos de muchos años de trabajo. Un proyecto como Mis Pies Son Mi Voz, donde cada uno de los músicos que me acompaña son, pero de la suprema élite del arte flamenco a nivel mundial. Tú no siembras la credibilidad en esos músicos, sino es a través de los... El día de la noche a la mañana, exactamente. Claro, de la noche a la mañana. O sea, artistas de ese nivel no se juntan mágicamente porque venga un productor, ni con todo el dinero del mundo, que no existe además dentro de este género. Pero no pasa así. Pasa con los años, con el respeto, con la admiración de los mismos artistas que empiezan a trabajar, porque además normalmente estos proyectos surgen con muy poco dinero de base. Y lo primero es el querer hacerlo. Entonces, cuando tú logras que un grupo de artistas de este calibre y de este nivel quieren seguir esa voz tuya y dicen, estamos ahí para llevarlo adelante, somos el siembra de la noche a la mañana. Pero, Sui, quería preguntarte también, ¿qué importancia tiene el silencio en ese momento? Para mí, mucha. Mucha. Y me encantan los momentos de silencio dentro del escenario, porque también es muestra de cómo el público está totalmente engagement contigo. Los tienes capturados, ¿no? Y están siguiéndote. Cuando vienes así de algo muy poderoso, muy fuerte con todos los músicos y de repente haces un cierre y queda ese silencio, el disfrute de ese silencio es algo espectacular. Porque además dentro de uno sigue habiendo música. Y esa música la empiezas a interpretar con tu cuerpo y es la música de silencio, que para mí es extraordinaria. Sui, háblame un poquito ya dos, ya se nos acaba el tiempo, dos preguntas finales. Cuéntame cómo hablas con los pies. O sea, cuéntame un poquito. Ellos te dicen, hola, ¿cómo estás? Esa pregunta está buenísima. Bueno, mira, cuando veas el documental lo vas a ver muy bien. La verdad, Pablo Cross es un director extraordinario y supo expresarlo muy bien. Dentro del flamenco, los palos, que son los diferentes tiempos, realmente son estilos de cante, pero cada estilo de cante tiene tiempos y dinámicas distintas. Unos son muy dramáticos, otros son dramáticos, pero poderosos. Otros son alegres. Y aunque no lo creas, cuando juegas bajo ese contexto, los pies pueden hablar. Pueden ser felices, pueden ser dramáticos, pueden causar curiosidad, pueden crear tensión. Y claro que pueden hablar. Pero por supuesto, tienen que tener esa profundidad. Inclusive escuchándolos sin música, pero está tu música interna. Te puede llevar a que tengan ese tipo de colores. Es como un percusionista. Tú puedes tener un percusionista que toca contando, como quien dice, ¿no? Cinco, seis, seis, suena. Pero de repente escuchas un percusionista que lo que hace es crearte un mundo que tú dices, pero no está sonando ni una melodía. No está sonando una flauta, no está sonando un violín, pero este hombre me atrapó y me está llevando por un viaje sensorial a través de la percusión. Lo mismo puede pasar con los pies porque es un elemento de percusión. Me encanta. Me encanta. Hasta allá por último, me encantaría que me dijeras que para llegar a, no a ser, porque al final todos somos diferentes, pero a llegar a ser un artista como tú y de tanto, bueno, tanto sacrificio que me contabas en un principio de la entrevista, ¿hay que zapatear fuerte para llegar a ser una Ciudy Garrido? Sí, definitivamente. Hay que ser cabezadura, hay que zapatear fuerte, pero mira, sobre todo hay que ser fiel a tu propia esencia. Eso siempre lo digo, no caer en imitaciones. Tal y como tú lo acabas de decir, tú no puedes repetir el camino de otra persona. Ese camino puede servirte de inspiración, pero nunca va a ser el mismo camino, ni para bien ni para mal, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio río que recorrer y mientras más fiel eres a tu esencia, más ese río va a poder adaptarse a la magia de la vida, porque al final la vida está llena de magia y todos venimos aquí a aprender, a crecer y sobre todo a tratar de ser mañana mejor de lo que eres hoy. Entonces yo creo que cuando ese se vuelve tu lema de vida, yo quiero ser mañana mejor de lo que soy hoy, pero ¿qué es ser mejor? No es solamente ser un mejor intérprete, un mejor artista, es ser un mejor ser humano, un mejor jefe, un mejor hijo, un mejor esposo y las cosas se empiezan a alinear mucho en tu vida cuando buscas esa excelencia en tu vida y se empieza a sumar y entonces lo que te digo, ya no estás persiguiendo un éxito, sino la excelencia que buscas en tu vida empieza a traer esos resultados maravillosos que bueno, yo lo llamo la magia de la vida. Gracias. Gracias.